Meditación para sacerdotes. Conversión diaria. Evangelio del sábado y de la primera semana del tiempo ordinario. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que los seguían. Entonces uno se escriba de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote. Señor Jesús, con toda seguridad, ya había mucha historia en la vida de Leví, antes de que lo llamaras. Él respondió inmediatamente a tu llamado, porque su alma se lo estaba pidiendo desde hacía tiempo. Él reconocía que necesitaba convertirse y estaba seguro de que tú tenías la solución a su problema, lo que seguramente no se imaginaba, es que no solamente le ibas a dar esa solución, sino que lo querías para ti, para que fuera tu discípulo, para que fuera apóstol. Pero había que tener los pies en la tierra. Haber recibido la vocación no implicaba dejar de ser pecador. Había que seguir luchando, pero ahora con una ayuda muy especial y muy cercana. Gracias, Jesús, porque así te siento yo también. Me has dado la vocación al sacerdocio, pero debo seguir luchando, convirtiéndome. Con tu ayuda lo conseguiré. No me dejes. Permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharnos. Sacerdotes míos, mi llamado es claro y fuerte. Yo los llamo a seguirme sirviendo a mi iglesia. Yo los llamo a salir del mundo para seguirme a mí. Pero los llamo a permanecer en medio del mundo, porque es en el mundo en donde yo construyo el reino de los cielos. Son ustedes, mis amigos, los que yo he llamado. Han salido del mundo, lo han dejado todo. Han tomado su cruz y me han seguido. Yo los he llamado para dejar sus redes, para ser mis amigos, para caminar conmigo y hacerlos pescadores de hombres. Y todo el que deje casa, hermanos, padre, madre, hijos o tierras por mi nombre, recibirá el ciento por uno y la vida eterna. Pero entre los que yo he llamado, muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán los primeros, y muchos me seguirán y luego me abandonarán, porque no saben escuchar. Y el llamado es todos los días. Yo los he llamado y los he enviado de dos en dos, a anunciar la buena nueva, para que se conviertan y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos ya está aquí. Yo pido rogar por ellos, al dueño de la miez, porque la miez es mucha y los obreros pocos. Rueguen para que envíen más obreros a su miez. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Yo los llamo a salir del mundo, permaneciendo en medio del mundo, en donde la tentación es constante y el peligro acecha. Yo pido oración constante, rogando a Dios, para que se mantengan en la fe, para que su vocación no sea estéril, sino fecunda, que sea su tierra fértil y fructífera sus obras. Me ha sido dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Yo los envío como mis discípulos, pero no los envío solos, porque yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Pídanme lo que quieran, yo se los concederé, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Madre mía, refugio de los pecadores, ayúdame a cumplir siempre la voluntad de Dios, ayúdame a convertirme cada día, para estar dispuesto a seguir el llamado de Jesús, dejando todas las cosas, echando las redes para pescar vocaciones, cumpliendo con lo que tu Hijo quiere de mí, en la construcción del Reino de los Cielos. Madre de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, déjame entrar a tu corazón y modela mi alma, conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijos míos, sacerdotes, yo soy la Madre de Dios y por Él, que es Dios Hijo y está sentado en el trono a la derecha de Dios Padre, soy reina del cielo y de la tierra. Yo doy auxilio a mis hijos, los profetas, sacerdotes y reyes, para que cumplan la voluntad de quien los ha llamado y los ha enviado, y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, para que no se pierdan, para que sepan escuchar, y el llamado es todos los días. Yo quiero la conversión de cada uno de ustedes, mis hijos sacerdotes, conversión todos los días, para que estén dispuestos a escuchar el llamado entre el ruido del mundo, para salir del mundo, para dejarlo todo y seguir a Jesús, para seguir sus huellas, para ser pescadores de hombres, proclamando la palabra, construyendo el reino de los cielos, conversión, procurando la humildad, para acudir al llamado con un corazón contrito y humilde, que mi hijo no desprecia, escuchando el llamado, a través de la palabra, para seguir a Cristo, para obedecer a Cristo, anunciando la buena nueva, echando las redes, para pescar almas ciegas, y develarlas a la luz del Evangelio, para destapar oídos sordos, para que escuche cada uno, según su vocación, el llamado de Cristo a la conversión, y a anunciar que el reino de los cielos ya está aquí, en cada uno, para que construyan entre todos un solo reino, un solo pueblo santo, una sola iglesia, para que construyan el reino de los cielos, en cada vocación, que escucha el llamado, a dejarlo todo, para servir a Dios, siguiendo las huellas del Hijo de Dios, el que ha venido al mundo, para salvar al mundo, el que es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, el que es sumo y eterno sacerdote, dejando de ser hombres, para hacerse por él, con él y en él, como él, Cristos, para que sepan ser como él, y escuchar como escucha él, para que crean en él, y cumplan sus mandamientos, para que vivan en el mundo, sin ser del mundo, para que todos los días, escuchen su voz, y conviertan sus corazones, para que sepan seguirlo, y él los haga pescadores de hombres, para que sea el fruto del trabajo de los hombres, ofrecido a Dios en el altar, y convertido por sus benditas manos, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, para alimentar a su pueblo, con el pan de la vida, que a través de mi corazón, por el que escuché y dije, sí, la palabra que se hizo carne, habitó en nosotros, entre nosotros, sea escuchada, muéstrate, Madre María, para examinar la conciencia, salvar a los pecadores, yo no he venido, para llamar a los justos, sino a los pecadores, eso dice Jesús, la misión de Jesús, es salvar a los hombres, y cómo cumpliría su misión, si no es buscando, a los que necesitan ser salvados, y quiénes son los justos, que están libres de pecado, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y el que diga que no comete pecado, ya lo comete, porque ese es un mentiroso, la misión de Jesús, es salvar a los pecadores, y tú, sacerdote, compartes esa misión, por tanto, tu misión no es buscar a justos, sino a pecadores, y eso es, buscar y encontrar a todos los hombres, porque sólo Dios es justo, sólo Dios es santo, la misión de Jesús, es salvar a los pecadores, también a ti, sacerdote, y tu misión es seguirlo, porque el único que salva, es Cristo, eres tú, sacerdote, un pecador como todos, pero a diferencia de todos, eres un seguidor de Cristo, que participa con él, en el misterio de la salvación, eres tú, tú, sacerdote, quien busca con Cristo, al pecador, para llevarle la palabra de Dios, para alimentarlo, y fortalecerlo, para que se arrepienta, y pida perdón, y entonces sea convertido, por el sacramento de la reconciliación, en el que tú buscas, tú encuentras, pero es Cristo quien perdona, quien redime, quien absuelve, y quien salva, déjate encontrar, sacerdote, escucha su voz, y síguelo, y si en el camino, te pierdes, si tropiezas, y te caes, levántate arrepentido, pide perdón, y síguelo, porque es a ti, pecador, a quien busca, a quien él llama, porque a eso ha venido, y tú, que eres testigo, del perdón de Dios, porque en tu carne, has vivido el pecado, y has recibido, la gracia, de ser perdonado, lleva a otro, su perdón, participa, sacerdote, en el misterio, de la salvación, porque es para eso, que has sido llamado, es para eso, que has sido encontrado, es para eso, que tú has seguido, el llamado, de tu señor, porque esa sacerdote, es tu misión, acércate al sacramento, de la confesión, y consigue para ti, la reconciliación, con el amigo fiel, que nunca te abandona, y síguelo, para que consigas, por ese mismo sacramento, la reconciliación, de los pecadores, del mundo, con tu maestro, que es el único mediador, entre Dios, y los hombres, el único redentor, que reconcilia, la criatura, con su creador, sirve, sacerdote, a tu señor, y cumple, esa misión, porque eso, es seguirlo, teniendo, sus mismos sentimientos, y haciendo, y haciendo, sus obras, el que quiera, ser encontrado, por su señor, que se humille, a sí mismo, y se conozca, reconozca, pecador, porque es a los pecadores, a quienes él busca, para encontrarlos, para perdonarlos, para salvarlos, constantemente, sacerdote, sacerdote, déjate encontrar, para que seas ejemplo, para los que tú, has sido enviado, a buscar, vive sacerdote, la palabra, de tu señor, que es palabra viva, que es como espada, de dos filos, que penetra, hasta lo más profundo, de tu alma, y transforma, a tu corazón, la palabra, es tu señor, y es por medio, de la palabra, que tu señor, sale, a tu encuentro, predica, sacerdote, con la palabra, y con el ejemplo, para que, conviertas, los corazones, de piedra, de los hombres, en corazones, de carne, para que se arrepientan, y se dejen encontrar, y entonces, búscalos, porque a ellos, son a los que Jesús, ha venido a buscar, encuéntralos, y sálvalos, eres tú, sacerdote, quien tiene el poder, de continuar, la misión, a la que Jesús vino, y para la que, él mismo, te llamó, así como tú, eres indigno, frágil, infiel, miserable, pecador, así, él te encontró, y te digo, sígueme, porque esa es, tu misión, meditación, del padre, Eugenio Elizondo, y te llamó, ¡Gracias!